¿Qué pasa? Ok, ahorita no. Ya voy a empezar. Cuando juego videojuegos ya tengo que grabar ahora sí porque yo juego con Kale para jugar con la Wii U pero no jugué Mario porque ya estoy cansado. De jugar Mario porque me hago bien. Quiero jugar a otro juego. Por favor deja para jugar otro juego que quieras jugar. Kale ya tiene muchos juegos. Su Playstation y Android. Tengo que grabar. Esta es la Kale Master. Esta es la Kale Master. Vamos a grabar. Pero con más apoyo grabar. Grabar, 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 grabar. Graba con Kale Master. Para grabar más Kale. Quiero grabar más. Más. Quiero grabar antes. Yo quiero grabar mucho más. Mucho antes no grababa. En el 2017 yo me hace grabar porque yo quería hacer otro video para empezar. Mi presente Kale solo tiene dos videos. Y yo tengo 34 videos. Más. Me hagas de ti. Me duele por ti y todo mi corazón. Pregúntame lo que tú quieras. Para jugar videojuegos. En los comentarios déjalo Un like para viva Para que ganemos Para llegar A un millón De suscriptores Porfa lleguen Buro chantaje Caen, caen Máser, voy a llegar Caen, máster Para llegar a Caen, caen Máser Voy a llegar a caen, máster Voy a llegar a caen, máster E, 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 e E, e, e Nadie No es un muro Muro, caen Puro, caen A jugar con la Wii Para empezar Yo quiero a jugar Jugar con tablet A grabar Tengo tres videojuegos Para grabar cada rato E, e, e Nadie, e, e Nadie, e, e Nadie, e, e Nadie Me voy a hacer la mejor A ver E, e E, e Y, e E, e E E ¿Qué pasa? Eso fue todo chicos, nos vemos hasta la próxima. Bye.